Una vez que tienen ya las tres piezas, alíñen con una base de plegado y pueden marcar, que les va a facilitar el doblez, a un lado. Tiramos. Marcamos el pliegue. Lo que vamos a hacer ahora es, a la primera tira, le vamos a quitar la solapa de uno de los lados. Bien al borde. Si les quedó algún exceso, lo quitan con la tijera. Y nos queda una sola solapita. Entonces vamos a tomar el cartón y vamos a alinear y vamos a pegar contra el borde. Fíjense que esto es más chiquito, así que tiene que estar centrado. Una vez que tenemos el pegamento, vamos a apoyar. Centren bien. Giren así y marquen también, así queda bien pegado. Y ahora lo que vamos a hacer es completar el pegado. Giramos. Pegamos. Y pegan la tirita. Bueno, ahora abrimos esta solapita y vamos a agarrar otra con las dos solapas y vamos a poner pegamento aquí. Una vez que tenemos así, levanten, sostengan las dos solapitas y van a pegar bien contra la línea de la primer solapa. Les tiene que quedar así, ¿ven? Si dejan espacio, después no va a entrar la última, ¿eh? Levanten, marquen. Y vamos a pegar estos dos extremos hacia aquí atrás. Giramos y pegamos. Giramos y pegamos. Esto ya les iría quedando así. Con esta abertura, esta y esta por detrás así. Vamos con la última. A la última vamos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar una de las solapas. Bien. Fíjense que para la última la vamos a pegar también. La solapa queda libre. Va pegada contra aquí. Y de este lado nada. Así que colocamos pegamento aquí. Bien. Vamos a tomar y vamos a alinear. Bien arrimado una contra la otra porque no nos puede sobresalir. Esta tirita no nos puede sobresalir por el costado. Así que todas van bien montadas y arrimadas una sobre la otra. Fíjense cómo queda bien al límite del borde. Si ustedes no pegan bien ensimismadas una solapa con la otra, este cartón de abajo les va a quedar chico. Giramos y pegamos. Giramos y pegamos. Bueno. Fíjense cómo queda esto. Queda con dos aperturas así. Por detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!